El mundo era un lugar peligroso, excepto en un pacífico valle, pero una nueva era amanece. La edad de piedra se acabó. Larga vida la edad de bronze. Para salvar su hogar, tendrán que ser valientes, duros, ¡es un pelín peligroso! Y un pelín gorrinos. ¿Qué dicho te ha picado esta noche, Estefano? Sí, señor. Cavernícola, solo en cines.